Desde que Microsoft Edge Chromium supera Firefox y trae nuevas mejoras, se confirman los nuevos cambios en la barra de tareas para Windows 10 y un ingeniero de Microsoft explica cómo es Windows 10 por dentro. Se revela un poco más acerca del código fuente. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias. Esta sección que ya tú sabes cómo le llamamos Windows News. ¿Qué le parece si nos vamos a ir directamente ya de grano? Pocas noticias, pero sin dudas destacables que sucedieron prácticamente el fin de semana. Vamos a ir directamente a comenzar porque Microsoft Edge Chromium alcanza nuevas alturas a medida que los números de Firefox se están desplomando. El año pasado, un informe de Net Match Chart confirmó que Microsoft Edge es el segundo navegador web más popular después de Chrome en Windows en un nuevo informe. Otra firma de análisis llamada Start Counter también confirma que Microsoft Edge ha agregado más usuarios que Firefox en los últimos meses. Google Chrome sigue siendo el mejor e imbatible jugador con una participación de 67.14 en el mercado de navegadores de escritorio. Según Start Counter, Microsoft Edge ahora ha superado a Firefox empujando al navegador amigable la privacidad de Mozilla al cuarto lugar con una participación del mercado del 7.95. Si bien Safari es el segundo navegador más popular con una participación del mercado del 10.11%, Edge se ha asegurado en el tercer lugar con una participación del 8.03% y agrega nuevos usuarios casi todos los meses como se muestra en la gráfica que están presentando y los de Start Counter. Así es que sin duda le han implementado una de las mejoras Microsoft a este navegador y por lo tanto ha migrado demasiados usuarios a este excelente navegador. Microsoft claramente lo está haciendo mejor. Cabe destacar que aunado a esa noticia hay que destacar que las pestañas verticales de Microsoft Edge y la herramienta de captura de pantalla han mejorado aún más. Microsoft está probando múltiples características nuevas que permitirían a los usuarios administrar el mejor Chromium Edge en Windows 10. En una nueva publicación de comentarios, Microsoft ha confirmado que está considerando una nueva característica que le permitiría mostrar pestañas en el lado derecho de la ventana en lugar de una superior izquierda, es decir, de las pestañas verticales. Una mejora para estas pestañas. Actualmente el diseño de pestañas verticales le permite acceder a sus pestañas en el lado izquierdo de la ventana, lo cual es bastante útil para evitar cierres accidentales de pestañas y reorganizar varias pestañas a la vez mediante el uso de un atajo de teclado o el cursor. Así es que, bueno, también hay que destacar la herramienta de captura de pantalla, el capturador web, que esta opción, esta función está mejorando más. El año pasado, Microsoft Edge se actualizó con una función llamada captura web, que básicamente permite a los usuarios capturar o realizar capturas de pantalla de páginas completas del sitio en el cual estás navegando, pero ahora con una nueva función implementada. Una vez que hayas tomado una captura de pantalla mediante la captura web, puedes obtener una vista previa, guardarla y compartirla con la función de uso compartido de la interfaz de usuario nativo en Windows 10. Así es que una nueva bandera experimental sugiere que Microsoft incluso puede agregar una opción para detectar varias secciones de desplazamiento en un sitio web y permitir a los usuarios seleccionar secciones del subdesplazamiento cuando se use la herramienta de la captura de pantalla. Así es que han ido implementando más mejoras para la pestaña vertical y también para la captura de pantalla. Sin duda lo ha convertido en uno de los sensacionales y más queridos navegadores, después de que en anteriores años prácticamente nadie lo quería. Y luego después de esto vamos a pasarnos directamente ya a las noticias referentes a Windows 10, porque Microsoft quiere realizar cambios en el menú de la barra de tareas de Windows 10. Se dice que Microsoft está trabajando en mejoras para los componentes centrales y los cambios podrían aparecer con la actualización de Zoom Valley, la gran esperada que va a llegar. Claro que sí, en octubre o noviembre prácticamente estaría llegando esta gran actualización. En la última semana de marzo apareció una vista previa de una próxima actualización de Windows 10 que se puede descargar en el canal de desarrolladores y parece que incluye algunas mejoras notables para el menú de la barra de tareas. Y bueno, básicamente Microsoft está cambiando la forma en que funcionan los elementos de la lista del salto en la barra de tareas. Cuando haces clic con el botón derecho en las aplicaciones, como por ejemplo el blog de notas o por ejemplo el Word, como se muestra tal cual aquí en esta captura de pantalla, directamente clica ahí, botón derecho en un archivo local, en una lista, ahí estás viendo lo que es el salto de la barra de tareas, así es que verás una nueva opción para abrir una ubicación del archivo, sería la implementación de esta nueva función ahí, además de estas pequeñas mejoras. Pues mira, Microsoft también planea eliminar opciones del menú que aparecen al hacer clic con el botón derecho en la barra de tareas, incluye las opciones para ocultar la vista de tareas, Windows in WorkPage e incluso la búsqueda del propio Windows. Microsoft está moviendo estas opciones a la aplicación de configuración para mejorar la página de configuración de la barra de tareas y de esta manera reducir todo el desorden que ya se tenía, si bien esto puede ser un buen cambio para la experiencia, para mejorar la experiencia del usuario, si prefieres todo esto de manera revuelta, pues mira, ahí lo tendrías de momento, está todo revuelto, pero me parece algo sensacional que estén reacomodando todo, será un problema para aquellos que no han activado Windows 10, ojo, si no lo has activado directamente, si Windows no está activado no es posible acceder a la página de la barra de tareas en la aplicación de configuración y acceder a algunas opciones de personalización, pero para todos los demás, bueno, no tendrá ninguna clase de conflicto y también el ajuste de la barra de tareas parece estar disponible para algunos usuarios, obviamente en el programa de Windows Insider y probablemente se activará para todos con la actualización de Windows 10 Zoom Valley que se acerca prácticamente, pues sí, un poco lejano, pero en octubre. Y bueno, ya para rematar, ahora sí ya para rematar, un ingeniero de Microsoft ha explicado cómo es Windows 10 por dentro, el código ocupa alrededor de 0.5 terabytes y se extiende por 4 millones de fichero. Bueno, directamente no resulta nada difícil imaginar la complejidad de un sistema operativo como lo es Windows 10 con tanta historia que tiene lo que es este sistema operativo para hacernos una idea de las dimensiones de este colosal sistema y pues mira, siempre está la incógnita de qué lenguaje de programación se utiliza para crear Windows 10 y bueno, cuánto pesa y Axel Riching, el ingeniero de Microsoft, respondió esto y explicó que la mayor parte del kernel está escrita en C. Puedes encontrar copias filtradas de Windows Research Kernel, incluso en G-Hood, y verlo por ti mismo. Este lenguaje de programación, no obstante, no es el único responsable de dar forma a lo que es el sistema operativo de los de Redmond. En su creación, además de C, también interviene lo que es C-Chart, Javascript, TIEScript, Visual Basic.NET y C++. De hecho, el ingeniero explica que a medida que nos acercamos al modo de usuario y hacia desarrollos más recientes encontrados, menos se utiliza lo que es C y más se utiliza lo que es C++. También está presidiendo lo que es Rush, que sin duda será el gran sustituto. Así es que, bueno, estaría tal cual ahí. También tiene más de medio terabyte de tamaño, más de 4 millones de archivos. Asegura por sí solo que es en efecto, pues pesa. Todo esto se explica, es un árbol completo de código fuente. El código de prueba y todo lo que constituye, pues claro que sí, pesa demasiado. Este ingeniero de Microsoft explicó que, obviamente, explicar todas las ramas del árbol en cuestión del código fuente, pues no es nada, nada, nada sencillo. Tiene demasiados componentes que constituyen cada una de las estaciones de trabajo del sistema operativo y, bueno, próximamente dará más información acerca de todo esto, cómo es por dentro Windows 10. Así es que, finalmente, yo me despido. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal. Es muy importante. Recuerda que te voy a tener muy bien informado. Te voy a estar trayendo ya ahora sí aportes informáticos, excelentes tutoriales. Así es que, importantísimo suscribirte y también seguirme en el canal secundario. Así es que, finalmente, me despido. Más satutos fuera. Gracias. 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 Gracias.